¿Qué pasa chicos? Como estábamos en Kingdom Hearts, lo dejamos aquí en la pelea contra Anshen, en la segunda. Y bueno, como os dije, estoy justo cuando le he dado el último toque, así que aquí lo tenéis. En vez de ponerme o ni poción no me he puesto ni elixir, eh, si lo demás ha salido solo. ¿Qué pasa? ¡Bienvenido el abismo, dentro de él está el corazón de todos los mundos, los Reyes de los Reyes! ¡Vamos a ver como se puede ver, no encontrarás incluso el mayor glimbre de la luz. Desde esas profundidades oscuros son todos los corazones, incluso tu. La oscuridad conquista todos los mundos. 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 Y tenéis una posibilidad de seguir el combo si encima os ponéis maestro de combos, que yo me lo he puesto. Así, aunque falles un ataque, seguir con el combo, ¿sabéis? Y viene muy bien, la verdad. Me he quitado Ragnarok y último arcano porque como no les uso, pues oye. Vale, vale, me he curado, me he curado. Joder, joder. Últimos del Thor, es la clave. Necesito cañarme, chicos. Uff, uff. Fíjate que morí ahí. Vamos, vamos, vamos. Júrate por si acaso. Oye, que tenía una segunda forma en serio. No me jodas. No me jodas, es que he contado historia muy pronto. Es que no me acuerdo, tío. Ah, sombras normales. Bueno, pues oye. Menos miedo que él si dan. Vale, sombras normales dándome una omnipoción. ¿A dónde hemos llegado, tío? Vamos, vamos, Sora. Como os traes a todos. Mira, como te dejan bolas para curarte a la bestia, chaval. Es que es flipante, eh. Ahí estamos. Vamos, vamos. Muere. Muere. Vale. Y me cura a top el PM. Que se acabe ya, por Dios. Tanto jefe. ¿Por qué tanto jefe? Muérete ya. Pedazo de cabrón. ¿Dónde tengo que dar ahora? Joder. Ah, las mierdas estas. Mira, me voy a callar, tío. Porque es que si no... No puedo. Hermosora. Vamos, joder. Oh. Me cago en. Vale. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué coño le tengo que dar? Ah, él. Sí, pues ya me dirá como te doy, córrega. Que está muy cómoda ahí, eh. Joder. Qué guay, oye. Ah, qué hostia mala. ¿Cómo coño le doy ya a este hombre, tío? ¿Cómo coño le doy? No hay manera. No sé, tío. ¿Dónde se le da? Ah, coño, que tengo que entrar. Joder. Mira, mira, Goofy. ¿Qué dices? ¿Qué tal por aquí, colega? Anda, mira. Me sube la vida y capacidad de objetos. ¿Qué haces aquí, Goofy? Hijo mío. Te están reventando, colega. A mí también. Cúrate, Sora. Oh, 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 oh. No puedo morir. No puedo morir. Vale, 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 vale. Va a funcionar. Sé que no se ve nada, pero es que es así. Así que no hay más. Vamos, vamos, vamos. Cúrate, eh. No había visto la vida, tío. Como la pierdas de vista un segundo, la has cagado. Otra, otra. Ahí estamos. ¿Cuántos quedan? ¿Solo uno? Oh, queda otra aquí. Vamos, vamos, vamos a por eso. Ahí estamos. Vale, muy bien. Goofy. Dios. Vale, ahora igual, pero por Donald, ¿no? Es que no me acuerdo de la pelea, ¿sabes? Así que... Ahora parece que se ha cabreado más todavía. ¿Te quito vida? Sí, pues nada. Ah, por esto. Con mucho cuidado, eso sí, por Dios. Goofy. Bueno, ahí me curo yo. Si te quitas de sus dientes, Goofy, a lo mejor consigues que no te mate. Sí, yo también me pongo, pero es que la mierda de esto, pues me lleva directamente. Voy a poner unos Niel y Sir. Joder, Goofy, te acabo de curar, tío. Voy a empezar a pasar el día, ¿eh? Pues que necesito PM para mí. Porque ya sabéis que si muero yo... Se acabó. Va, 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 que le tengo. A ver, no te arriesgues, no te arriesgues. Vale, ¿ves? Si me llega a arriesgar. Y ahora sí, le cura a él. Vale, ahora me tengo que meter ahí. Venga, vamos rápido. Joder, qué tensión, coño. Vale, ya está Donar ahí. Bueno, estos son los de las espadas, chavales. Bueno. No había unos mejores aquí para esperarme. Me muero. Menos mal que está Donar ahí, tío. Menos mal. Encima no se ve un cagado, ¿sabes? Tengo que pelear contra estos. Campanilla. No puedo, pero ¿por qué nunca la puedo invocar, tío? Vale, venga, uno fuera. Otro fuera ahí. Muy bien. Acuérdate. Aquí hay otro. Vamos, vamos, todos a por él. Pues que no se ve nada, coño. No te pongas a hacer eso, coño. Vamos ahí. Pillarle ahí. Vaya final, joder. Vaya final. No te vayas tan lejos. Joder. No odio que hagan eso. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. ¿Queda otro? Sí, joder. Que no mueren del todo. Nunca, tío. No, déjate aparecer. Mejor dicho. A Goofy. Ahora a por eso. Vamos, rápido. Que no me fío. Vale, ahí está. Me voy a meter un Elixir para el cuerpo. Me quedan muy pocos. Pero bueno. Ya estamos los tres. Vale. ¿Y ahora qué? Ya por eso, ¿no? Vale. Vamos, rápido. ¡Vamos! No, pero no marques eso. A lo mejor es que tengo que... No, no. Venga, ahí. Ahí, chicos. Chicos, que esto se acaba. Vamos. 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 Júrate. Ahora. Vamos. Y... Ahí estamos. ¿Ahora qué? Vale. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya está bien. Van cuatro jefes seguidos y uno de ellos es interminable. Por Dios. Ya se ha cabreado en todo. Quiero que mueras. Todos queremos que mueras. Vamos, vamos. No. Sora, Sora. Por Dios, Sora. Como tenga que repetir este combate, dejo la serie. Te lo juro. Déjate de power. No llego, no llego. Están muertos, están muertos. No, me he metido dos, creo. Vale, vale, vale. No, pero no lo metas ahora. Lo cancelo y se lo mete. Este será que mola, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Venga, vamos, por favor. No me quiero morir. Ya no tengo más. No tengo más. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Ay, qué malo pasao! ¡Qué descanso! ¡Ay, Dios mío! Es que no sabéis. Es que son más jefes ya seguidos. ¡Joder! Como para que te mates, ¿sabes? Y hacer todo esto otra vez. Es que es muy difícil. La tecnología solo no puede acelerar la puerta a la acción. Reino de los Reinos, llame con el poder de la oscuridad. La oscuridad suprema. La oscuridad. Estás equivocada. Sé ahora, sin duda. El Reino de los Reinos es la luz. La luz. Pero ¿por qué? El Reino de los Reinos es la luz. ¡Vamos! El Reino de los Reinos es la luz. ¡Vamos! 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 No puedo... No me dices. No me dices. Vamos, Sora. juntos podemos hacerlo. De acuerdo. ¡Vamos! 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 Ahora, Sora, vamos cerrar esta puerta por buen. ¡No les dejo! Pero... No te preocupes. Es una puerta para la luz. Sora, puedes confiar el reino Mickey. Ahora vienen los Reinos. Donald, Goofy, gracias. Cuidado de ella. 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 Bueno chicos, pues se acabó Os habré puesto un mensajito en la pantalla Porque todo esto Que hemos estado viendo con esta CG Lleva una banda sonora Muy bonita, pero con mucho copyright Así que no he podido ponerla Habré quitado la canción, ¿vale? Por temas del copyright y demás No quiero que me salte Lo siento, sé que queda muy mal Pero bueno, es lo que hay No quiero que me salte, lo vuelvo a decir Y nada, con esto acabamos esta serie Tengo dos copas grabadas Que es la copa Pegaso y la copa Phil, creo que eran Así que las subiré Los próximos días que tocará Kingdom Hearts Y luego me faltarían También, bueno La copa Pegaso ya la subimos durante la serie O sea que ya la jugué Me faltaría la copa Hades y otra copa más Pero no las voy a jugar Porque Solo con la copa Hades ya tendría que levear muchísimo Y ni tengo tiempo Porque cuando Estoy viendo esto Ya me faltará nada para empezar las clases otra vez Y es que no puedo Porque aparte Me habrán regalado cosas para Navidad Y no voy a estar siempre Haciendo cosas para Youtube, ¿vale? Así que no voy a estar leveando Ni he perdido tiempo Con ahora las clases y demás, ¿vale? Así que no voy a subir la copa Hades Subiré las dos copas que ya tengo grabadas Pero ya está Luego también Como ya dije yo Y ya me habéis recordado por los comentarios Tenemos un jefe opcional En Agrava En el país de Aladín, ¿vale? Tenéis que ir a la A la casa de Aladín Y ahí la Fombra Mágica os lleva por ese jefe Y luego en el país de Nunca Jamás Tenemos otro también opcional, ¿vale? Que dan cosas bastante chulas los dos Pero bueno, son cosas que no voy a subir, ¿vale? Así que nada Como ya he dicho Los dos próximos vídeos que tocará Kingdom Hearts Serán uno, la copa Phil Y otro, la copa... La otra copa No sé cómo se llama Pero bueno, de igual Serán esas dos copas, ¿vale? Y ya una vez que pasemos esos dos vídeos Empezaremos con una serie nueva Que será The Legend of Zelda Ocarina of Time Seguramente Pero fijo Así que nada más Espero que os haya gustado A los pocos que la habéis seguido En plan regularmente Bueno, porque Es una serie que ya se ha visto Que no ha tenido mucho éxito Aunque se ve Una vez que ya Han pasado unos días de gastar su vida Pero bueno No se ve directamente Cuando la subo Pero bueno, da igual A los que la hayáis visto Pues espero que os haya gustado Nada más Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo En la siguiente serie Hasta luego Vamos a encontrar Riku ¿Qué tal? Pero, ¿de dónde comenzamos a buscar Que la puerta para la lucha? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, Pluto! ¿Dónde has estado? ¡Ah! ¡Eso es el rey del rey! ¡Hey! ¿Has visto el rey Mickey? Chicos, vamos! ¡Ah! ¡Oh, Pio! Gracias por ver el video.